¡Suscríbete al canal! 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 Challenger le acaban de meter tremendo como a Elias, le mete la pasiva, le implica la E y con el grasp, ok, es una decisión curiosa. ¿Dónde tenía Elias celoso metido a Poppy? Es un gran pick, no te voy a mentir. En el 1v1 está bien y de hecho le hace un poco el counter. Uy, qué bonito, nada más que no debería de estar aprovechando esa... Ay, se acaba de comer mucho daño de los minions y una E muy bonita. Le aplica la Q, le pega el grasp y tiene que flashear. Se dio un zap en la pared. Oye, están pero agresivísimos viendo estas partidas. Me gusta, me gusta. Mejor esto, ver una partida de 15 minutos farmeando. No, 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 déjame decirte que la partida de 15 minutos farmeando que tuvo Shen contra el otro güey, que puso Luigi contra el otro güey, contra Monus creo. Fue increíble. Una muy buena partida. Fue increíble. Una muy muy buena partida. Pero definitivamente ver putazos creo que es algo que a todos nos gusta. Claro. De momento, Orn sufriendo. Elías, no sé con qué habrá comenzado. Con el mítico, perfecto. Me parece bien. De igual manera lo está jugando. Me parece que increíble. Sí. Aquí hay maneras en las que Orn perfectamente podría outplayar. Mete una Q, le aplica un poquito el daño de la W. Elías prácticamente ya está full vida. Esto me da mucho miedo. Sí. Y tenemos ya nivel 6. Vamos a ver qué tal. Vamos a quedarnos aquí un poquito. ¿Qué tal? Oño. A la espera. Con miedo. Un poquito, sí, ¿no? También, uh, es que si se sigue comiendo los... Los escudazos de Poppy. ¡Ay, la acaba de flashear tremendo! Le aplica la... La ulti, le pega el Ignite. Tenemos una R por parte de Orn. Si la clava justo metiéndolo bajo la torre, no la alcanza. No le mete la Q. Se come un torretazo. No me puedes. No me puedes. Le pega el Ignite. ¿Pero qué está pasando? Están tirando todo por todos lados. Ok, 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 ok. Acabamos de ver un tradeo súper importante por parte de Orn. No lo alcanzó a pegar a la pared. Le mete la E. Está un básico. Le aplica la pasiva de la W. Y se salvan por la piña. ¿Qué pedo? Un centímetro, un píxel. Lo estampa en la pared y Elías se llevaba la kill. Guau. La madre. En caso de que Elías no sepa, porque creo que es una forma en la que tiene de ganar. Que le sería más fácil. Y es que de igual manera él no le tiene miedo. Él ve a Orn adelantarse un poco y le mete todo el combo. ¿No puede comprar? ¿No puede comprar? Y el otro tiene flashes infinitos. Balance. Definitivamente sí. Le aplica el grasp con la pasiva del escudo. Ahora mismo lo va a recoger. La aplica el Ignite. Otra parte de la Q. No le tiene miedo a nada. Le mete un hit más. Y bajo torre con el dive se lleva la kill. Perfectamente lo ejecutó. Bien. Felicidades, Elías. Una muy buena partida. Un poco larga. Sí, larga y emocionante. O sea, en todo momento. Sí. No nos decepcionaron con la batalla. Me parece que estuvo perfecta. Una bonita batalla. Estoy bailando. ¿Cómo te odio, Bex? Te dije yo y dije no. Es una sim. Es una sim. Odio a la sim. Es 100% una sim. Sí, no. O sea... También me odias a mí. No. Si tú eres... Bonita. Bex no es bonita. Mejora bonita. Uy, la cae. Mete también la Q. La aplica la pasiva. Ay, exacto. Es que qué barbaridad. De daño tiene que hacer. Tiene los primeros niveles. Qué asquerosidad. Fuck. Oh, ya tiene la Q cargada. Es que es eso. Ojito, la cae. Uy, 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 uy. Coño, la cae. Mete otra. Y la acaba de sacar. Le hizo la Insec china. Le apretó la R perfectamente. Le clava en la W. Wow. Y termina sacándola aquí. Es precisamente de lo que hablábamos. Este... Le mete una Q más. Le hace la Insec con la W. R. La jaló hasta acá. Qué asquerosidad. Cassante con el Ignite. Cassante realmente está esperando el momento correcto. A la mínima que se desposicionara Bex. Sin flash. No había mucho más que hacer. Sí. Estaba over para ella. Fue muy clean. Sí, la verdad es que lo está jugando muy bien Cassante. Se nota que le ha hecho horas. Me mamé. Y sí. ¿Jugar Bex, Elias? ¿Contra Kali? ¿Elías? ¿Bex? ¿Contra Kali? ¡Coño! Qué luce. Coño, cebolla, ¿no? Cebolla, coño. Le acaba de meter una U. Una E. Una E. Le acaba de meter el Ignite. Ok. Empezamos con un traleo facilito. Se acaba de comer la Q. ¿Elías no tiene miedo nuevamente? No, definitivamente no. Tal vez debería tenerlo ahora. Hay que recordar que si se vuelve a comer una E por parte de Kali, como acaba de hacer en este preciso momento, le tira el flash junto con el Ignite. Le clama la pasiva a la Q. Y a Kali cargaba otra cuesta, pero muertísimo. Se acaban de quedar sin summoners, me parece, ¿no? Sí. Ve, es que Elías es un gran contrincante. Sí, no. Y Elías no tiene miedo a iniciar a lo que va. No deja de qué hablar. No tiene tantas curas. Ojito que le acaba de tirar la R. Elías muy bien con el Phil. Se le va a lanzar con la E. Tiene el doble cast. Flashó perfecto. Todavía me parece que tiene la segunda activación de la R que no la planea utilizar. Efectivamente la tenía todavía. Lo bueno es que va a estar larga esta partida también. Yo creo, y aquí va mi predicción. Elías va a tirarle una R a Kali. Se la vamos a shotear. ¡Uy, qué bonito! Un hit más. Le acaba de flashear. Le tira la Q. Le tira en el Ignite. Le clavó la E. Le acaba de tirar la R. Le va a recastear Elías. ¡Se termina muriendo! Ok. ¡Felicidades, Alex! Definitivamente está haciendo su chamba. Híjole. No pasa nada. ¿Empezamos bien? Es que Kazan está bien perroqueroso. El Phil si hubiera sido un pick que tuviste que tener en cuenta para banear. La neta, la neta. Ah, de igual manera no pasa nada. Ya te vamos por la parte de... Es que de Kazan te ve nomás la cantidad de daño de vida. Que le bajó 300 de un combo. Y creo que ni siquiera fue completo. Sí. Fue Q básico. Medio combo. Bueno, si Zed parece ser que se trajo unas pociones. Se trajo 5 pociones. Máximo creo que podría confirmar. Se le lanza con la EQ. Muy buena. Y la W acaba de mitigar muchísimo daño. Zed todavía tiene la R. Y creo que si se lo hubiera tirado podría haber dado. Yo creo que está planeando entrarle ahora mismo. 84 minions. Alex. Alex no. Shadow está prácticamente a 3 oleadas de ganar. 3 oleadas. 2 oleadas. Por favor, no me saquen del juego. Aquí vemos que le acaba de aplicar prácticamente todas las cargas. Le tira la R. Le tira la R en contra Zed. Pero se acaba de comer el Ignite. Es que la reducción de daño es una barbaridad. Le tira el flash y le termina metiendo la Q cargada con la W de Kazan. Sacando la kill. Shadow es la única persona en todo este grupo B. Que ha podido jugar con su main en todas las partidas. No se lo han baneado. Bien, es verdad. Que no sé por qué la gente viendo. Les permitió. Que ganó todas sus partidas con Kazan. Teniendo 150 mil puntos. Hayan decidido dejárselo libre. Viendo cómo ganó con diferencia las partidas. Una locura. Nada que hacer, mi gente. Felicidades. Shadowblo. Nos pondremos en contacto contigo para darte tu premio en el transcurso de mañana. Y muchísimas gracias, Alex, por participar. Te mamaste. No, no vuelvas a hacer. Yéndote al Oxxo. Participar. Te mamaste yéndote al Oxxo, la verdad. Pero bueno. Felicidades, felicidades. Gracias. Gracias.